No lo hay, no lo hay, es que no hay Dios de gente como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Que no hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada y con ejército, es con su santo Espíritu. No es con espada y con ejército, es con su santo Espíritu. Y esos botes, toda dificultad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda dificultad se mueve, Padre. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las cosas como las que haces tú. hermanos, déjate tocar de Dios en este día, Dios puede cambiar tu desierto en bendición, Aleluya, si Señor, gracias Padre porque tú nos salvaste, nos diste vida, Aleluya, ya has cambiado nuestra vida, gracias Jesús, Santo, Aleluya, te adoramos Jesús, gracias Cristo, Aleluya, alábele con gozo hermano, alábele con gozo, disfruta la presencia de Dios, yo alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, yo alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, Aleluya, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, si que no puede ser, Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, si que no puede ser, Conviértete a Él, 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 y salvo serás, Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, si que no puede ser, Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, si que no puede ser, conviértete a Él, 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 y salvo serás, Ninguna, una mirada, de fe, una mirada, de fe, es la que puede salvar al pecor, Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Porque andamos por fe y no por vista, hermano Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Dios con nombre de poder, a un nombre de poder, a un nombre de poder. ¿Tú lo conoces? Si tú no lo conoces, conoce lo oye. ¡Aleluya! Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca terminará su amor. En el nuevo club confiar, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca terminará su amor. ¿Quién en el vuelo yo confiar? ¿Conozco un nombre? A ver, ese hombre tiene poder hermanos, su nombre tiene poder. Puede sanar los enfermos, puede echar fuera demonios, ¡Aleluya! Puede convertir tu desierto en mar, y es fuerte, ¡Aleluya! Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca terminará su amor. Y en el vuelo yo confiar, ¡Aleluya! Si tú puedes confiar en Dios, dale un aplauso a Dios. Porque la palabra de Dios dice que todo que hay que confíe en Él, no será avergonzado. Aprende a confiar en Dios, confía en Dios. Dile al que está a tu lado, confía en Dios. Confía en Dios. Cuando usted confía en este Cristo maravilloso, usted nunca quedará desprovisto de la bendición de Dios. Amén. El que se agarra de Dios, jamás se cae. A su nombre, gloria. Díganle que está a su lado, agárrate de Dios. Para que usted nunca se caiga. Para que usted nunca fracase. El hombre y la mujer que se agarra de Dios nunca fracasan. Y si por alguna razón hubiéramos caído, fracasado, nuevamente nos agarremos de Dios. Amén. Porque Él siempre está dispuesto, Él siempre está presto para que nosotros vayamos a Él. ¿Cuánto dice el amén? Amén. Aleluya. Le damos gracias por ese amor, Cristo, tan maravilloso que Él tiene para nuestra vida. Hay una alabanza que dice, en la arena yo vi tus pasos y encontré el camino. Esta canción nace a raíz de un sueño que un hombre tuvo. No sé si usted sabe, hermano, lo han publicado hasta en, lo han publicado hasta en posters. Donde se ven cuatro huellas en la arena, a la orilla de una playa. Y esta persona soñó que Dios estaba con él y le dijo Dios a esta persona, yo nunca te voy a dejar, yo siempre voy a estar contigo. ¿Verdad? Amén. Y de pronto Él comenzó a caminar con el Señor por la orilla de aquella playa. Y de pronto cuando Él mira a su lado, dice que lo deja de ver al Señor. Lo dejó de ver. Y entonces cuando Él mira para atrás, solamente ve dos huellas. Y aquel hombre entristeció y empezó a decir, Dios mío, tú me prometiste a mí, tú me dijiste que nunca me ibas a dejar. Tú me prometiste y empezó a decirle, tú me dijiste que nunca me ibas a dejar. Y el Señor se apareció y le dijo, cuando Él apareció, apareció en los brazos del Señor. Y se dio cuenta que aquellas huellas que venían simplemente en la arena no eran las de Él, eran las del Señor. Lo traía Él alzado, lo traía Él cargando. Nunca lo había dejado. Muchas veces nosotros creemos que son las huellas nuestras, son las huellas de Jesús. Muchas veces nosotros vamos en los brazos de Jesús. Amén. Esta canción nace allí, también en una inspiración, en esta alabanza. En la arena vi tus pasos y encontré el camino. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo a ver un angosto que se hace al camino. Pero en pesar de los errores y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tu rostro y empecé a poner. Me llamaste por mi nombre, lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas, me secaste el rostro y me pusiste en pie. ¡Qué lindo es Dios! Para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. ¡Vivo para adorarte, me he venido a amarte hoy, porque no te dejaron mi corazón. ¡Vivo para adorarte, me he venido a amarte hoy, porque no te dejaron mi corazón! ¡Vivo para adorarte, me he venido a amarte hoy, porque no te dejaron mi corazón! ¡Vivo para adorarte, me he venido a amarte hoy, porque no te dejaron mi corazón! ¡Vivo para adorarte, me he venido a amarte hoy, porque no te dejaron mi corazón! Cuando estaba al lado tuyo, me abrazaste. Es lo que Dios quiere hacer los activos en este día, abrazarte fuerte. Me llamaste por mi nombre, lloré por tu muerte. ¡Jaléluya! Con tus manos cariñosas, me secaste el rostro y me pusiste en pie. ¿Para qué? Para decirte y con un carter que te amaba Vivo para adorarte He venido a alabarte Hoy quiero entregar mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabarte hoy Hoy quiero entregar mi corazón Mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabarte Dile que he venido hoy Voy a entregar mi corazón Dile Señor quiero entregarte mi vida Quiero entregarte mi familia Quiero entregarte mi hogar, mi matrimonio Quiero entregarte todo lo que soy y lo que tengo Voy a entregarme a alabarte A mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabarte hoy Voy a entregarme a alabarte hoy Voy a entregarme a alabarte Vivo para adorarte He venido a alabarte hoy Voy a entregarme a alabarte hoy Voy a entregarme a alabarte Lo que dice para Dios es darle su corazón Dale tu corazón a Dios en ese día No tengas pena Dile Señor voy a entregar mi corazón a ti Señor toma mi vida Toma mi corazón Cuando tú le das tu corazón a Dios Dios hace nueva todas las cosas Su palabra dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura Las cosas vijas pasan Y de aquí en adelante todo comienza a ser nuevo Nueva vida, nueva experiencia Nueva todas las cosas Se acabaron los días de fracaso Los días de tristeza Se acabaron los días de malestar Vienen tiempos de bendición Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Así lo hizo con cada uno de nosotros Por eso venimos a decirle que damos gracias Como dice tal avanza Cuando estaba al lado tuyo Tú me abrazaste fuerte Cuando tú buscas estar del lado de Dios Siempre sientes ese abrazo de Dios Dándote la confianza Dándote la fuerza Yo estoy contigo Como dice la palabra Yo no te dejaré No te desampararé Aleluya Y por eso que estamos aquí Para darle gracias Gracias Y lo único que queremos Es darle nuestro corazón a Él Darle nuestra vida Darle todo lo que somos Y lo que tenemos Santo eres tú Señor Jesús Escucha esta alabanza Escucha esta alabanza Salvarme Salvarme a ti Y tú tomaste espiral Siempre yo te voy a amar Tu sangre triste es por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi amor a ti Te doy mi adoración a ti Que tiene el sol El mundo entero Que tiene que adorar Que tiene que saltar Aleluya Aleluya Y tú tomaste espiral Tu sangre triste es por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Amigo 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 Santo poderos Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El mundo entero me tienes que adorar, me tienes que exaltar, me tienes que exaltar. Exaltame si tú crees en Dios, exaltame Señor, tú eres santo mi Dios, tú eres poderoso, al pueblo de Dios, eres santo, santo poderoso, Dios de los cielos, te quiero adorar y quiero que el universo, el rumbo entero, se tiene que achar, se tiene que adorar. Nosotros estamos aquí porque le queremos exaltar, le queremos adorar, queremos reconocer que nada somos sin Él, aleluya, Él nos ha ayudado, aleluya, Él nos da fuerza, Él nos educa, nos enseña, Él es nuestra provisión, Él es Jehová mi pastor y nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada, nada, nada me faltará y aunque andemos en vallas de sombra y de muerte, su vara y su callado está conmigo, no se aparta de mí, Él está, Él está, Él está ahí aturdado, Él está, camina contigo, aleluya, 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 reconoce, reconoce, reconoce que Él nunca te ha dejado, nunca te ha desemparado, Él camina conmigo, Él va contigo, aleluya, oh mi alma te adora, sí Señor, aleluya, mi alma te adora, Jesús, Dios de los cielos, te queremos exaltar. Le damos gracias al Señor por este momento, Dios le continúe bendiciendo, un aplauso a Dios y hasta que te aparte.